Calentamiento de cardio 5 minutos, ideal para empezar el entrenamiento. Empezamos los 30 segundos tocando a un lado y al otro, a un lado y al otro. Acompañamos el movimiento con los brazos y al juntar los pies, flexionamos un poco las piernas. Empezamos a subir las pulsaciones poco a poco con un poquito de ritmo, preparados, esperamos la señal y cambiamos de ejercicio. Balanceamos los brazos de un lado al otro en círculos, bajamos un poco el glúteo y apretamos el glúteo al subir. 30 segundos, 4, 3, 2 y 1. Cambiamos talones estirando el glúteo un poquito hacia atrás, tenéis que notar que estira y alargar el movimiento con los brazos. Hacemos un pequeño salto, aguantamos estos 30 segundos. 4, 3, 2 y 1. Cambiamos a un lado y toco abajo, a un lado y toco abajo. Venga, saltando un poco, amplía el movimiento. Vamos, sin pereza, baja abajo. Estira, estira, estira. Estira, venga, sigue así. 4, 3, 2 y 1. Cambiamos, saltamos con movimientos de brazos, moviendo un poco la cintura. Venga, punta, 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 punta. Aguantamos aquí. 8, 7, 6, 5, vamos, 4, 3, 2 y 1. Cambiamos. Toco a un lado y al otro. Empezamos de nuevo. Ahora sí, con un poquito más de energía, más ganas, más ritmo. Y con las pulsaciones un poquito más altas. Toco a un lado y al otro. A un lado y al otro. Esperamos la señal. Y cambiamos de ejercicio. Hacemos movimientos de brazos, balanceo y le vamos a añadir el pequeño toqueteo con los pies. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Venga, sigue así. Y un poquito más. 4, 3, 2. Y 1. Cambiamos. Glúteo atrás, estirando con talones. Y saltando un poco entre el cambio de pierna y pierna. Venga, vamos, salta, salta, salta. Es el mismo ejercicio que la primera vez, pero con un poquito más de ritmo. Sigue así, un poquito más. Preparados. Y cambiamos. Al lado, toque abajo. A un lado, toco abajo. Saltando. Venga. Salta, toco, salta, toco, salta, toco. Venga, 30 segundos. Vamos, vamos, vamos. Toco abajo. Estira bien la pierna. Y cambiamos movimientos de cintura. Nos acompañamos de los brazos. Es el último ejercicio, así que mueve la cintura y aprieta el abdomen. Venga, 8, 7, 6, 5, vamos, 4, 3. 3, 2, y 1. Trotamos. Y listo. Esta ha sido la rutina de hoy. Podéis seguir haciendo más repeticiones o hacer otra de mis rutinas. Dejar vuestro comentario, like si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal. Os espero en todas mis redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y en la web patricjordan.com. Ánimo y nos vemos en la próxima rutina.